Hola, este es mi canal y hoy nos encontramos en la playa Los Conos ¿Qué onda bichos? Hoy nos hemos venido para una de las playas más paredesiacas de El Salvador ubicado en el departamento de Sansonato, municipio de Acajúcula y es la playa Los Conos Para venir a Los Conos puedes llegar ya sea en autobús o ya sea en vehículo También existen dos maneras de poder llegar a la playa Los Conos y es ya sea yéndote por la carretera del litoral que es donde pasan los famosos túneles o también puedes tomar la otra vía que en este caso fue la que yo tomé que es la de la carretera Sansonate Luego tomas el desvío de Salinitas y en aproximadamente 10-15 minutos estarás llegando a la playa Los Conos Si realizas su travesía en vehículo te recomiendo usar la aplicación de Waze o de Google Maps ya que ésta te dirá con exactitud en qué momento usar, las calles a tomar e incluso si hay tráfico te recomendaría por donde tomar rutas alternas y así de ese modo llegar un poco más rápido a tu destino que en este caso es la playa Los Conos Pero si vas a realizar tu travesía en bus te recomendamos en San Salvador exactamente en la terminal de Occidente debes tomar el bus de la ruta 205 el cual hace su recorrido desde San Salvador hasta Sonsonate luego debes tomar la ruta de buses 257 que hace su recorrido de la terminal de Sonsonate hasta la playa Los Conos En el lugar vas a encontrar una infinidad de restaurantes, hoteles e incluso lugares que te ofrecen una estadía por costos bajos como 2 o 3 dólares en lo personal te da la invitación de que apoyes a las personas locales ya que su única fuente de ingreso es el turismo y venimos de tiempos difíciles por la pandemia del COVID así que te invito a que apoyemos a las personas locales y consumamos productos locales puedes encontrar platos desde los 5 dólares, pescado 4 dólares y así sucesivamente el acceso a esta playa es totalmente gratis así que no te impide nada de que puedas traer tu propia comida e incluso hacer tu asado a la orilla de la playa traer tu bebida favorita y disfrutar con tu familia o amigos pero eso sí, llévate la basura a casa, no la tires en la playa por favor respetemos el hábitat y el hogar de muchas especies marítimas y también terrestres que viven en esta playa en la playa Los Cobanos puedes encontrar un montón de actividades que puedes realizar entre ellas el avistamiento de lapallenas, hacer snorkel o también participar en la liberación de las tortugas eso que ves a tu derecha es un vivero de tortugas donde preservan los huevos y cuando estas nacen son liberadas para evitar la extinción de la especie en esta oportunidad pudimos vivir lo que es la liberación de unas tortugas las mismas personas locales son las que se encargan de la preservación de los huevos hasta el día de su nacimiento una vez las tortugas han nacido se procede a hacer la liberación de ellas y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Su arena dorada y sus aguas totalmente cristalinas le hacen una de mis playas favoritas. Gracias por ver el video. 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 Suscríbanse y bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!